Con un informe especial, se registra un accidente de tránsito. Las autoridades dan a conocer de un accidente de tránsito tipo despiste, seguido de volcamiento, que afortunadamente solo deja daños materiales. Ocurrió en la carretera del Corredor Agrícola, kilómetro 6, que del municipio de San Francisco de la Paz, dirige hacia Cuticalpa. La patrulla policial accidentada pertenece o está asignada en Tocó, en el departamento de Colón, con registro 315. Se transportaban tres miembros policiales, venían para la capital de la República cuando sufrieron el percance. Ellos salieron ilesos, solamente hay daños materiales en la patrulla, donde repetimos un accidente de tránsito, un despiste, seguido de volcamiento en la carretera del Corredor Agrícola, kilómetro 6, que del municipio de San Francisco de la Paz, dirige hacia Cuticalpa. Una policía asignada en Tocó, a Colón, la patrulla asignada en Tocó, a Colón, trasladaba a tres miembros de la institución policial, quienes salieron ilesos. Y rápidamente, cuando son las ocho de la mañana con veintiún minutos, vamos a la zona sur del país. Más temprano le reportábamos de un...